Dentro de los estudios y proyectos que analiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán es el clúster logístico en la isla de La Palma y el nuevo aeropuerto en Lázaro Cárdenas, con la finalidad de que sean concretizados para el 2015, comentó Salvador Jara Guerrero. Explicó que trabaja con la Secretaría de Economía y la SCT, así como con los diputados en el tema de la isla de La Palma, porque es un proyecto estratégico para el Estado y el país, de ahí que se adiciona el mandato del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, en crear una zona económica especial en Lázaro Cárdenas que encaja con el proyecto inicial de la isla de La Palma, el cual se amplía a una cantidad mayor, opinó. El subsecretario de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, informó que en el tema del aeropuerto de Lázaro Cárdenas, la dependencia ya está avanzada en los estudios. Con información de Carla Ayala, voz María Cel Varela.